Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Diputadas y diputados, vengo a razonar mi voto ya que aunque sabemos que se necesita una regulación de las sociedades de crédito quiero decirles que Movimiento Ciudadano tiene nueve reservas y la más importante es en la que manifestamos nuestra inconformidad por solapar conductas de este gobierno hacia particulares y sobre todo de inyectarle dinero público a estas sociedades. Nuevamente, estamos ante la opacidad, la complicidad y actos de corrupción. Si el gobierno respetara e hiciera respetar las leyes no estuviéramos ocupados en esta discusión que algunos partidos sabemos que ahora van a ocupar electoreramente. Ya veo los espos de los partidos en el moribundo Pacto por México diciendo que ellos apoyaron y votaron esta ley a favor de los ahorradores de FICREA. Si bien es un rescate a los ahorradores de muchas comunidades y sociedades que no cuentan o no tienen acceso a la banca nacional cabe hacer la pregunta ¿qué pasó con los ahorros del Tribunal de Justicia del DF que fueron invertidos en este FICREA? ¿Qué va a pasar con estos defraudadores? Eso es lo más importante en este punto. Para que haya corrupción debe haber dos partes. Eso lo sabemos. Aquí hay personas que tuvieron que dar autorización para hacer este fraude y en dónde se encuentran ahora tal vez andan en las campañas o andan en sus oficinas ocupando tal vez cargos públicos. Me solidarizo con los ahorradores para que se les devuelvan sus ahorros de vida y no que sólo se vaya a ocupar el recurso del seguro para devolver a los amigos o a los cuates de algunos de los que hoy aquí se desgarran las vestiduras por la población más pobre y vulnerable. El rescate tiene que ser y empezar por los más necesitados y para los más necesitados. En este FICREA existen manos muy corruptas que tuvieron ganancias cuantiosas y ojalá la Procuraduría de Justicia no vaya en esta ocasión a estar cansada. Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y dar con el paradero de los defraudadores porque si a un humilde, a una persona humilde que se roba a una gallina se le aplica y se le somete con el peso de la ley a estos que se llevaron una cantidad de dinero importante a base de engaños y que es más, hasta se les acusa de lavado de dinero. Tienen que estar en la cárcel lo antes posible. Es cuanto. Gracias, diputada. Cámara de Diputados 62ª Legislatura